Salva de congoso Sálvame y danza, no te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Sálvame y danza, no te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Sálvame y danza, no te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Sálvame y danza, no te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Y a su nombre, levanta tus manos y alávale, levanta tus manos y adórale Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y cuantos estamos alegres, y cuantos estamos gozosos Y a su nombre, y a su nombre, y dime que vive Vamos, levanta tus manos y dile Que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y una vueltecita con gozo, y otra vueltecita con gozo Y a su nombre, y de un grito de jubilo, y de un grito de higuera Estamos listos para danzar Saltando y saltando, y Cristo vive 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 Y un grito de higuera Vamos, levanta tus manos y alávale Este gozo que hay en mí, nadie me podrá quitar Este gozo que hay en mí, nadie me podrá quitar Vamos, dile Que este gozo que hay en mí, nadie me podrá quitar Vamos con gozo Saltando y danzando, te alabaré Saltando y danzando te alabaré Y a su nombre Y a su nombre Y pueblo que vive Y pueblo que alaba Levanta tus manos y le Saltando y danzando te alabaré Y de una otra vuelta me busaré Saltando y danzando te alabaré Y de otra vuelta me busaré Saltando y danzando te alabaré Y de una otra vuelta me busaré Vamos dice Saltando y danzando Y dando una vuelta Saltando y danzando Y dando una otra vuelta me busaré Y a su nombre Y cuando se han venido a alabar al rey Y cuando se han venido a alabar al rey Vamos alabaré con gozo Alabaré Con gozo sí Como si está la vuelta me busaré Como si está la vuelta me busaré Y de una otra vuelta me busaré Y de una otra vuelta me busaré Y de una otra vuelta me busaré Y a su nombre Y un grito de júbilo Y un grito de guerra Vamos, nos escucha Y un grito de guerra Jala, vale Y una vueltecita con vos Y otra vueltecita con vos Vamos saltando Arriba, 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 arriba saltando Arriba, 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 arriba danzando Arriba, 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 arriba saltando Arriba, 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 arriba danzando Y como estamos iglesia de Dios Vamos seguimos saltando Saltando y saltando y Cristo vive Saltando y saltando y Cristo vive Saltando y saltando y Cristo vive Vamos alábales Remorriñando yo danzaré Con mis hermanos me gozaré Remorriñando yo danzaré Con mis hermanos me gozaré Vamos dile Y dando saltos te alabaré Con mucho gozo yo danzaré Y dando saltos te alabaré Con mucho gozo yo danzaré Vamos arriba saltando con gozo Saltando y lanzando Saltando y lanzando te alabaré Saltando y lanzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Y dale a su nombre Y dime que vive Cuantos estamos contentos Cuantos estamos alegres Todos los alegres un grito de júbilo Y una vueltecita para Cristo Saltando y lanzando te alabaré Alábale Adórale Y saltando Mi pueblo que vive Mi pueblo que alaba Vamos saltando Sál�ame la santo te alabaré y dando la vuelta me gozaré Levanta tus manos y alabale Levanta tus manos y adorale Levanta tus manos y alabale Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre Y a su nombre Como no se escucha, y a su nombre Y a su nombre Y una vueltacita con gozo Vamos saltando, saltando y saltando Y Cristo vive, saltando y saltando Y Cristo vive, saltando y saltando Y Cristo vive Levanta tus manos y alabale Y fiesta, fiesta yo haré En la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré En la casa de mi Dios Vamos dile Con gozo, 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 danzaré En la casa de mi Dios Con gozo, gozo, danzaré En la casa de mi Dios Vamos dile Como suya, alería Yo danzaré Santa Vista, fiesta yo haré Santa Vista, fiesta yo haré Santa Vista, fiesta yo haré esta fiesta yo, vámonos, con gozo, gozo, danzaré en la casa de mi Dios, con gozo, gozo, danzaré en la casa de mi Dios, y cuantos tenemos gozo, y cuantos somos aleluyas, y cuantos queremos hacer locura para Cristo, y un grito de júbilo, ya no pueden, ya no pueden, vamos yo les pregunto, ya no pueden, ya no pueden, y no se nota, no se nota, a su nombre, a ver si es cierto, uno, dos, tres, izquierda, 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 derecha, 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 izquierda, 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 derecha, 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 y corriase a Cristo, corre, y corriase a Cristo, corre, y corriase a Cristo, corre, y corriase a Cristo. Arriba, 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 arriba saltando Arriba, 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 arriba lanzando Arriba, 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 saltando Arriba, 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 danzando Y a su nombre Para valer Y fiesta, fiesta, yo En la casa de mi Dios Fiesta, fiesta, yo En la casa de mi Dios Como su gozo dancer En la casa de mi Dios Como su gozo dancer En la casa de mi Dios Como su alegría yo cantaré Salto en mi nesano te alabaré Como su alegría yo cantaré Salto en mi nesano te alabaré Como su alegría yo cantaré Salto en mi nesano te alabaré Como su alegría yo cantaré Salto en mi nesano te alabaré Y a su nombre Y a su nombre Levanta tus manos y alabaré Levanta tus manos y alabaré Levanta tus manos y alabaré Vamos levantando las manos todos arriba Levanta tus manos y alabaré Y Cristo vive Y a su nombre Ahora vamos saltando Vamos saltando todos juntos Uno Dos Tres Y Cristo vive Cristo vive Y a su nombre Y a su nombre Una vueltecita con gozo Vamos saltando todos juntos Vamos alabaré Y gira para Cristo Y gira para Cristo Y gira para Cristo Y remoligando Y remoligando Y a su nombre Y a su nombre Seguimos danzando La semana por aquí La semana por allá La semana por aquí La semana por allá La semana por allá Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha S transitioning Izquierda, izquierda, izquierda Y a su nombre y un grito de júbilo y un grito de llena Y una huequecita con gozo Y remoliviendo, remoliviendo, en tu presencia me mozaré Aunque me digan loco, aleluya, en tu presencia me mozaré Vamos saltando Saltando y lanzando, te alabaré y dando una vuelta me mozaré Saltando y lanzando, te alabaré y dando una vuelta me mozaré Y a su nombre Tomaditos en la mano, vamos a agarrar al que está a tu lado Vamos, ven dile hermano y haremos locura para Cristo Y hacemos locura para Cristo Vamos ministerios A la cuenta de tres hacemos locura para Cristo, amén A la una A las dos Y a las tres Pasando por aquí, pasando por allá Pasando por aquí, pasando por allá Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha Más rápido, más rápido, más rápido Solo para Cristo, solo para Cristo, solo para Cristo Seguimos, seguimos Y gira para Cristo, y gira para Cristo, y gira para Cristo Y Jorge, ese Cristo corre, y Jorge, ese Cristo corre Y Jorge, ese Cristo corre, y Jorge, ese Cristo corre Y así tomaditos en la mano, vamos saltando Sáltame, y sáltame en Cristo vine Sáltame, y sáltame en Cristo vine Sálvame, 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 Cristo vive De a su nombre, y dime que vive De a su nombre, y un grito de júbilo Y remolimeando, remolimeando En tu presencia me gozaré Remolimeando, remolimeando En tu presencia me gozaré Y aunque me digas loco, aleluya En tu presencia me gozaré Y aunque me digas loco, aleluya En tu presencia me gozaré Vamos saltando Saltando y lanzando, te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando, te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando, te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando, te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Y a su nombre Como levanta tus manos, te alabaré Y que Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Todos con las manos, ven arriba Saltando Todos con las manos, ven arriba Y va saltando Todos con las manos, ven arriba Y va saltando Y a su nombre Y dime Y dime Y dime Y dime Y dime Y un grito de julio Alá vale Con pozo y alegría Y una vuelta Con pozo y remoligando Y remoligando Y remoligando Alá vale Adórale Alá vale Adórale Levanta tus manos, ven arriba Y alá vale Ah Todos con las manos, ven arriba Saltando Todos con las manos, ven arriba Y ba lanzando Todos con las manos, ven arriba Y ba saltando Todos con las manos, ven arriba Y ba lanzando Saltando y saltando Y Cristo vive Saltando y southando De Cristo vive Estás un hombre Y un grito de júbilo Vamos al avalé Todos con las manos bailar y basar el camino Todos con las manos bailar y balanzo Todos con las manos bailar y basar el camino Todos con las manos bailar y basar el camino Armamos ustedes Todos con las manos Todos con las manos bailar y basar el camino Todos con las manos bailar y basar el camino Todos con las manos bailar y basar el camino Todos con las manos bailar y basar el camino Y dando una vuelta remolviando Celebremos la victoria Y dando una vuelta remolidando, dando gritos de victoria Y dando una vuelta remolidando, celebremos la victoria Y dando una vuelta remolidando, dando gritos de victoria Y como dice, Aleluya Y a su nombre, alabale con vos Pasando por aquí, por aquí, por aquí Pasando por allá Y una vuertecita con vos Y otra vuertecita con vos Vamos, levanta tus manos, ya la vale Y dando una vuelta remolidando, celebremos la victoria Y dando una vuelta remolidando, dando gritos de victoria Y dando una vuelta remolidando, celebremos la victoria Y dando una vuelta remolidando, dando gritos de victoria Y Aleluya Y a su nombre Y dime que vive Y a su nombre Vamos ahora sí, levanta tus manos, levanta tus manos y dile Con toda libertad te puedo alabar 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 Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta remolidando, celebremos la victoria Y ahora me usaré Como se levanta tus manos, ahora levanta tus manos Y alabale con toda libertad Alabale con gozo Cristo pagó en aquella cruz Y en aquella cruz nos hizo libres Cuantos dicen amén Y a su nombre Cuantos quieren alabar Cuantos quieren alabar con toda libertad Cuantos quieren alabar al rey con toda libertad Alabale Con gozo y alegría Alabale 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 Y yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Vamos saltando Arriba saltando Arriba al lado Arriba saltando Levanta tus manos Alabale Y vueltecita Vueltecita Con gozo Y vueltecita Vueltecita Con gozo Vueltecita Vueltecita Con gozo Y a su nombre Vamos una vez más Y vueltecita Vueltecita Con gozo Y vueltecita Vueltecita Con gozo Vueltecita Vueltecita Con gozo Y a su nombre Vamos saltando 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 Y el Cristo Vueltecita Saltando Saltando Y el Cristo Vueltecita Levanta tus manos Alabale Con toda libertad Con toda libertad Te puedo alabar 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 Con toda libertad Con toda libertad Con toda libertad Te puedo alabar Te puedo alabar Saltando Y el Cristo Saltando Y el Cristo Y dando una vuelta me gozaré, de tu presencia yo danzaré Dando una vuelta me gozaré, saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré, de tu presencia yo danzaré Dando una vuelta me gozaré Tu mano de la mano danzando, tu mano de la mano danzando Tomalo de la mano salgando, tomalo de la mano salgando Y a su nombre, y alábale con gozo Que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y un grito de jubilón Y una vuertecita con gozo, y otra vuertecita con gozo Y solo para Cristo Y a su nombre Vamos saltando, saltando arriba, saltando arriba Saltando arriba, saltando arriba Y Cristo vive, Cristo vive Y Cristo vive, Cristo vive Y un grito de jubilón, y un grito de guerra Con toda libertad te puedo alabar Con toda libertad te puedo adorar Saltando y danza Vamos ahora sí Levanta tus banderos Levanta tus manos arriba, levanta tus manos arriba Cierra tus ojos, vamos cerrando los ojos todos, todos Los de aquí adelante, los de allá atrás Cierra tus ojos Y yo te pido que abras tu corazón, hermano, hermana, completamente Vamos, vamos, levanta tus manos, levanta tus manos, arriba Cierra tus ojos ahora, cierra tus ojos ahí donde tú estás Cierra tus ojos arriba Levanta tus ojos arriba, levanta tus manos, levanta tus manos y dile Padre Esta noche, Padre, no simplemente he venido a gozarme Sino es que también he venido, Padre, a alimentar mi alma Alimentar mi espíritu, Padre, a llenarme de tu presencia, Papito Dios A buscar de ti A tener un encuentro contigo, Papá, Espíritu Santo Levanta tus manos arriba, levanta tus manos arriba En este momento yo quiero que le digas Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo Te entrego espíritu, alma y cuerpo Te entrego mi vida a ti, Señor En esta noche, hermano, hermana, levanta tus manos Yo quiero que cantemos un cántico al Señor Levanta tus manos arriba y dile Yo quiero más de tu presencia Levanta tus manos arriba Yo quiero más de tu unición Ay, caen lágrimas de tus ojos Ay, caen lágrimas de tus ojos Ay, tu corazón se quebranta Yo quiero más de tu presencia Levanta tus manos arriba Levanta tus manos arriba y dile fuerte Ay, caen lágrimas de tus manos arriba y dile fuerte Ay, caen lágrimas de tus manos arriba y dile fuerte Levanta tus manos arriba y dile fuerte Ay, caen lágrimas de tus manos arriba y dile fuerte Ay, caen lágrimas de tus manos arriba y dile fuerte Él es quien te va a sanar de esa enfermedad Él es quien te va a liberar de esos problemas Porque hay Cristo y nuevas oportunidades Yo quiero que los panderos se levanten Vamos, panderos, pónganse de pie Queremos orar por ustedes Ministerios, tómense de la mano, pastores Esta noche va a pasar algo Vamos, todos los ministerios que han venido a este lugar Tómense de la mano, tómense de la mano, pastores Yo siento que esta noche se van a deslamar aceite Vamos, panderos, tómense de la mano todos Jesús Tú levanta, papá, tus siervas Levanta a tus ministros Vamos, levantamos ahora todas las manos arriba Lo más alto que puedas, hermano, hermana Lo más alto que puedas